¿Está cansado de transacciones con el banco? ¿Necesitas conocer las realidades de sus defensas legales o soluciones económicas? ¿Se puede mandar al banco con el fin de recuperar el dinero que usted ha pagado durante la cláusula y le pagó al banco durante el préstamo? ¿Es posible modificar su préstamo a través del presidente Obama? ¿O tal vez la bancarrota puede ser su solución? Nuestra firma ha diseñado un programa específico para determinar lo que usted realmente puede pagar y cuál es el valor de su propiedad. Llámenos ahora, 305-614-2222.